Hay una buena ruta, un poquito exigente por el tema de que hay bastante piedra suelta, pero bueno, eso es parte del espectáculo, como se lo puede decir. Y en sí yo creo que esta acta está muy bien para poder realizar la competencia y para poder estar acá, para disfrutar de este evento que se va a dar próximamente el día 25. El clima hoy también nos acompañó un poquito, no hubo mucho sol, estuvo bastante calmado, ¿fue una ayuda también para este reconocimiento que se pueda dar de la mejor manera? No, sí, el clima estuvo perfecto, perfecto el clima para poder pedalear bien, muy buenas condiciones climáticas el día de hoy, esperemos que el día de la competencia también sea lo mismo. Y venimos aquí a ver cómo nos va para el día de la competencia, que es la próxima semana. ¿Cómo estuvo hoy el reconocimiento de ruta? ¿Hubo complicaciones? ¿Pudieron hacerlo de buena manera? No, le cuento que la ruta está en perfecto estado, es la parte del MTB, por eso hacemos MTB, porque necesitamos tener obstáculos, hay lo que es asfalto, y sí, está en perfecto, para mí me pareció súper que bien, escucho buenos comentarios de los demás compañeros también de la ruta. ¿Las expectativas para el 25 de julio? Las expectativas, a ver, ¿cómo le puedo decir? Podemos decir que queremos que nos vaya de la mejor manera, que todo nos salga a nuestro favor, como quien dice. Catita nos decía, como de cariño la conocen en Calceta, y acá una consulta, usted como representante del género femenino, ¿cómo ve la participación de las mujeres en esta competencia? Siempre es característico que se dé la participación en un menor número que el masculino, pero bueno, hoy se ve presencia de mujeres acá participando, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista? Ya, le cuento que a raíz de la pandemia se ha incrementado el margen de las participantes en mujeres, antes no había, incluso no había muchas mujeres, y nomás hacían una sola categoría, que era élite, ahorita por lo general hay categorías élites, máster A, máster B, en damas. Por eso, gracias a la pandemia, tenemos la hora que hay más damas y mujeres, y ahí tenemos más incremento de otras categorías.